En todo el país hay 642 municipios en 22 estados con alerta de género, por lo que de cada 4 municipios del país registra violencia contra las mujeres. 9 de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares y en su entorno más cercano. Y no se denuncia por miedo y desconfianza a la autoridad o por pena. Según las cifras oficiales del gobierno federal hay 5 delitos contra las mujeres, que se presentan principalmente en 16 municipios de atención prioritaria. Pero ¿para qué sirven las alertas de violencia de género? Deben servir para que las autoridades federales, estatales y municipales hagan lo que les toca para mejorar la vida y la seguridad de las mujeres. Para Cancuncha en el Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!